Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días Parece ese sueño realidad Un día más en la batalla tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes en vez de criticarme porque mejor tú subes El mundo es diferente de este punto de vista El mundo está a tu alcance porque no lo conquistas Quiero que un día digan yo lo conocía Yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enséñale como hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino Y no te desvíes de tu camino, ok Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible En la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña La palabra dice que con fe puedes mover montañas Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo No tires la toalla por si acaso fallas Termina tu hazaña y verás como se callan Toda esa gente que lo hizo difícil Como aparecen cuando ya no hay crisis A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando Inspirándote hasta haber un cambio Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible En la seguridad, conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Yo sé que no tienes los recursos Que terminaste solo cierto curso Y por eso no eres culto Pero Dios es justo Y ha de tener otros planes Para que su caballo descartado gane No pierdas la fe, hay que ser positivo Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo Espero que tu objetivo no sea solo el dinero Espero que tus motivos sean buenos y sinceros Espero mucho de ti porque un hermano te considero Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero Por él es que este mundo me parece bello Por él es que yo sueño Por él es que yo sueño Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible La seguridad Conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate 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 Check Probando Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días Parece ese sueño en realidad Un día más en la batalla tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes en vez de criticarme porque mejor no subes El mundo es diferente de este punto de vista El mundo está a tu alcance porque no lo conquista Quiero que un día digan yo lo conocía Yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enséñale como hay que tumbar puertas con los puños Sigue soñando, cosechando tu destino Y no te desvíes de tu camino, ok Cuando digas que no vales Sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, de la seguridad Conmigo todo es posible, Dios es la verdad Juntos somos invencibles Sueña La palabra dice que con fe puedes mover montañas Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes Juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno casi Es que da coraje cuando uno busca el apoyo Y te das cuenta que estás solo en este rollo No tires la toalla, por si acaso falla Termina tu hazaña y verás como se callan Toda esa gente que lo hizo difícil ¿Cómo aparecen cuando ya no hay crisis? A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes, no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando Inspirándote hasta ver un cambio Cuando digas que no vales Si que no vas, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible De la seguridad, conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Yo sé que no tienes los recursos Que terminaste solo cierto curso Y por eso no eres culto Pero Dios es justo Y ha de tener otros planes Para que su caballo descartado gane No pierdas la fe, hay que ser positivo Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo Espero que tu objetivo no sea solo el dinero Espero que tus motivos sean buenos y sinceros Espero mucho de ti porque un hermano te considero Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero Por él es que este mundo me parece bello Por él es que yo sueño Por él es que yo sueño Cuando digas que no vales Si que no vas, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Si parece imposible De la seguridad Conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Cuando digas que no vales Si que no vas, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible Si parece imposible De la seguridad Conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencibles Sueña Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate ¿Qué clase de hombre eres tú? Gracias por ver el video